No digan de esta agua no beberé porque si no les toca como Lucero y regresar nuevamente a un canal donde dijo que ella no volvería a estar. Te contamos de qué se trata todo esto aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Luego de que Lucero se encontró un marido completamente millonario, pues esa mujer se desapareció de la pantalla chica. Para nosotros era nuestra favorita, pero lamentablemente llegó alguien que no únicamente le daba amor y cariño, sino que también le cumplía todos, pero todos los gustos lujosos que ella se quería dar. Además de que este hombre pues también era un poco celosito y quiso de que ella se alejara por completo de la pantalla chica. De hecho una de las últimas telenovelas en las que vimos a Lucero fue Soy tu dueña y pues esta novela trascendió las barreras hasta el día de hoy donde Lucero sigue posicionándose como número uno y la televisión latinoamericana así no esté trabajando en ningún proyecto. Pero lamentablemente el día de hoy a Lucero le toca sacrificarse por amor. Así como ustedes lo están escuchando, una de las hijas de Lucero no únicamente heredó la belleza de su madre sino que también heredó el bozarrón de Lucero y pues hay grandes probabilidades de que esta niña llegue a tocar el éxito que ha tenido su madre así que Lucero le tocó pues nada más y nada menos volver a tocar las puertas dentro de Televisa para que le den un espacio a su pequeña hija donde ella pueda actuar tanto como de cantante o quizás que le den pues un papel para un reality show. Sin embargo Lucero no pierde las esperanzas que también escojan a su hija para realizar una campaña completamente grande en donde se demuestre pues ese talento, personalidad y brillo que tiene la hija de Lucero quien por cierto tiene el mismo nombre de su madre. De hecho amigos pues este trato ya estaría más que confirmado porque en la madrugada de este 12 de diciembre vimos a la madre y a la hija cantándole las mañanitas a nuestra virgencita, la morenita y pues aquí podemos comprobar que esta niña entrará con dos madrinas muy importantes tanto la virgencita que la guía para que ella cumpla todos sus sueños y pues estará allí cuidándola y también pues la mismísima Lucero quien está haciendo todo lo posible para que Emilio Escarraga pues le dé un contrato bastante jugoso a su pequeña únicamente con el fin de que esta pequeña pueda resaltar y sobresalir a nivel nacional. De hecho amigos pues también hay rumores que estarían más que comprobados que Lucero ya acaba de firmar un contrato de exclusividad con Televisa y que podría estar participando en los próximos proyectos del 2020 como lo es el remake de Mirada de Mujer donde le podrían pues a ella dar uno de los papeles más importantes. Desde hace muchísimo tiempo Lucero ha sido tendencia en los medios de comunicación debido a su desaparición y a pesar de que ella ha tratado de tapar el sol con un dedo diciendo pues que ella no quiere agarrar un papel simplemente secundario sino que ella quiere algo importante, un protagónico pues sabemos de primera mano que lamentablemente su esposo aunque sea muy cariñoso pues es bastante celoso y no le gusta para nada que ella se involucre en temas de televisión abierta tanto por la seguridad como también pues que ella no vaya a encontrar un nuevo amor. Lucero se conserva mejor que nunca a una gran edad y por supuesto su talento sigue completamente intacto. Esperemos que muy pronto podamos ver pues a su hija luciéndose en la pantalla chica ya sea en un reality como lo quiere su madre o como también pues en una campaña publicitaria también como lo han venido comentando. Me encantaría saber pues qué opinan ustedes acerca de todo esto ¿Les gustaría nuevamente ver a Lucero en la pantalla chica en una telenovela o simplemente se quedarían con el éxito de Soy tu dueña? Los leo aquí abajo en los comentarios y por supuesto no se olviden de unirse a nuestra gran familia de Famous Close Up aquí en el botoncito rojo. Todos los días estamos trayendo unas noticias completamente sorprendentes para ti así que los invito a que se chequen el canal un ratito y pues se enteren de todo lo que está pasando dentro del mundo de la parándula.